Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Coronado. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Bueno, en este caso me he basado en una diapositiva que, por lo general, la he presentado en mi lugar de trabajo. Es importante saber y denotar los conceptos iniciales. Primero, que es una igualdad. Es aquella expresión que puede tener dos cantidades o que, en realidad, son cantidades que tienen el mismo valor al hebraico. La ecuación, en cambio, es la igualdad en la que hay una o varias cantidades denominadas incógnitas para verificar si son o no son verdaderas. Y, finalmente, las incógnitas son las letras o las variables que les asignamos a dicha ecuación. Tenemos los elementos de una ecuación. Pues aquí tenemos lo que es la variable, es el X, es la letra que siempre vamos a encontrar en cualquier ecuación que nos vayan a plantear. Y, obviamente, los términos o los números enteros, que pueden ser positivos o negativos, se consideran como términos independientes. La terminología clave, grado, es el mayor exponente que tiene la incógnita en la ecuación. Mientras que las raíces o las soluciones, pues en este caso, son los valores de las incógnitas que hay que verificar para en sí saber si éstas satisfacen o no a dicha ecuación. Puesto que, al ser sustituidos, en el lugar de las incógnitas, pues deberían de dar la misma o el valor de verdad. Y, finalmente, lo que es resolver una ecuación. La transposición de términos son muy importantes, puesto que nos ayudan a determinar o a verificar si un término u otro pasa a sumar o pasa a restar. Por ejemplo, la regla de los signos te dice que todo lo que suma debe de pasar al otro lado a restar. Que todo lo que resta debería de, al otro término, pasar a sumar. Lo que multiplica debería de pasar a dividir. Y, finalmente, lo que divide debería de pasar a multiplicar. Por eso es muy importante definir o entender la ley de los signos. Listo. Es muy importante saber los pasos para resolver una ecuación. Por ejemplo, se efectúan las operaciones indicadas, si es que en este caso las hubiese. Si hay que hacer la transportación de términos, agrupando el término del primer miembro junto con el segundo miembro. Tercer paso. Reducir términos semejantes en los dos miembros. Tercero, despejar la incógnita y dividiendo el coeficiente que haya que despejar en caso de que sea necesario dividir. Y, finalmente, se debe de realizar la verificación para comprobar el valor de identidad. Este es un video interactivo que, a la final, lo presenté en mi clase. Pero, obviamente, esto va a demandar de tiempo para poder trabajarlo y poder terminarlo de explicar. Lo importante de esto es que el video sirva para poder entender lo que es un sistema de ecuaciones o ecuaciones de primer grado. Muchísimas gracias.